Una posada. Perfecto. Bueno, Simón, lo lleve la presentación también. Taquenos es una plataforma para freelancers, contractors y creadores en la que les permite cobrar de una manera sencilla, rápida y sobre todas las cosas muy económicas en Stablecoin. Esto es, vos trabajas para otro país, pegaste un nuevo laburo, es por Upwork o alguna de las plataformas que hoy permiten que cada vez más gente consiga laburo para afuera, ya sea freelancer por un trabajo puntual o contractor cuando te van a pagar, digamos, todos los meses. Vos podés solicitar un cobro a través de Taquenos, ya sea único o recurrente y la empresa le va a pagar una cuenta recaudadora de Taquenos que se va a ocupar de por atrás, pasar la plata fiat de la moneda local en el lugar donde pague la empresa, a cripto, a Stablecoin, usamos USDC, que es la Stablecoin que consideramos más segura porque está 100% respaldada y la entregamos en la billetera cripto de cada uno. Con Taquenos, digamos, un poco habíamos visto una tendencia que había con las principales herramientas que existían o que proponían, digamos, los sistemas bancarios o de las billeteras internacionales, que tenían tres problemas principales. El primero tiene que ver con la segmentación del proceso, ¿no? De repente uno tiene que pasar por varios intermediarios para poder terminar cobrando porque no todas las plataformas ni todos los bancos tienen una forma sencilla de poder extraer, digamos, el dinero y poder utilizarlo para los gastos del día a día. Además de eso, son, digamos, a veces llevan mucho tiempo, el proceso lleva mucho tiempo y sobre todo las cosas no son económicas. Bueno, en el equipo somos tres socios fundadores. Lucas, que es el CEO, después estoy yo, que estoy ocupado de marketing. Y Juaco, que es abogado y está ocupado de las operaciones, de todo lo que es los partnerships financieros y los flujos de la plata, el trato con los clientes. Y después tenemos el equipo de tecnología, que consta de Fran, que es el Product Manager, que también es Full Stack Developer y que tiene a cargo a dos personas que son Full Stack Developers y son, la verdad, que muy piolas, tienen mucha cabeza de negocio. Y después está INE, el marketing, que me ayuda a mí a empezar a mover todo lo que son las redes sociales, a venir a este tipo de entrevistas, por ejemplo, y empezar a dar a conocer el mensaje de Taquenos y de cómo nosotros podemos ayudar a la gente. A mí me inspira mucho el momento histórico que estamos atravesando, más que como generación, ¿no? Y nosotros lo vemos de cerca, pero a la vez hay un cambio cultural muy grande sobre la forma en la que la gente se relaciona con su trabajo. Y hay una revolución que tiene que ver con cómo el conocimiento hoy en día genera un valor que por ahí, hace 50 años atrás, no estaba considerado de esta manera, ni existían las herramientas para poder ofrecerlo de esta manera. A veces uno de los slogans, para digo, como frases más armadas que usamos, pero que realmente las sentimos como equipo es que acompañamos a la exportación del talento latinoamericano al mundo. Y ahí hay una, digamos, detrás de eso hay una creencia de que hay un montón de oportunidades detrás de este tipo de trabajo basado en conocimiento que hoy en día te puede poner en un nivel de competitividad a vos como individuo, sin importar el lugar en donde vivas. Entonces, creo que hay una ruptura en los países, digamos, como el que vivimos nosotros, que atraviesa determinados desafíos en relación, no sé, a su economía o a sus propias finanzas como país. Y que por ahí, cuando entramos en estas industrias, un desarrollador o quizás, no sé, un ingeniero en datos puede cobrar lo mismo y puede gozar de los mismos beneficios que una persona que vive en Estados Unidos, o que vive en Europa, o que vive en Australia, o que vive en África. Y eso para mí es un desafío de llevar, digamos, en algún punto a las mismas condiciones para cobrar, para poder ejercer la vida financiera y para poder explotar, digamos, tu conocimiento al mismo nivel que cualquier otra persona que tenga esa capacidad en el mundo. Y eso por ahí es una de las cosas que más me inspiran con TACENOCION, como poder acompañar ese proceso de transformación cultural que está atravesando Latinoamérica y el mundo. Sí, la competencia claramente existe. Creemos que es deficiente y por eso estamos acá. Creemos que hay mucho por mejorar en los pagos cross-border. Yo calculo que también las empresas que están en el espacio saben también que hay una oportunidad enorme de mejora y que encima el mundo está cambiando muy fuerte en dos pilares en los cuales nosotros nos paramos, que son los pagos cross-border y cripto. Entonces nosotros tratamos de hacer una mejor solución de lo que existe hoy para este nuevo mundo y anticiparnos. Los competidores pueden ser Paypal, Pioneer, que por ahí son las plataformas de pago más reconocidas, que hoy ya mucha gente sabe que puede ser una opción con la cual cobra, pero que después es un dolor de cabeza. Sí, te diría mindset proactivo y emprendedor y flexible, creativo. O sea, uno de los que sumamos nos trajo al otro. Los dos programadores los contratamos en dupla porque uno nos lo recomendó al otro, que fue algo bastante creativo de su parte, creo, querer sumarlo y proponer la dupla de trabajo. Y lo contratamos porque se había anotado en un evento que habíamos organizado nosotros de emprendedores. Entonces, que haya tenido esa proactividad, que haya estado buscando y moviéndose, es algo interesante. Hemos tenido entrevistas de gente en Twitter, por ejemplo, porque ves que está activo, ves que está opinando de algo parecido a tu producto. Entonces decís, este tipo tiene una cabeza que va más allá de la tarea. Y eso es lo que es muy necesario en la startup. Así que buscamos eso. Y también nos gusta mucho el nuevo mindset, más generación Z, porque creemos que es súper importante poder comunicar de una forma mucho más directa, utilizando las herramientas que existen hoy. Y bueno, los Gen Z son mucho más autodidactas, son mucho más propensos a cripto y nos ayudan a nosotros a tener mucho más claro si consumimos eso en el día a día, qué es lo que va a crecer fuerte en los próximos 3, 5 años. En realidad acá se cruza, digamos, una convergencia que yo veo personalmente y que vemos sobre todo con el equipo muy fuerte entre una tendencia de crecimiento del mercado y esto tiene que ver con esto de cómo el talento de los diferentes lugares del mundo y diferentes regiones con diferente nivel de acceso financiero tiene, o sea, hay un crecimiento de esa industria y por otro lado hay un crecimiento de las herramientas financieras y bueno, nosotros trabajamos mucho en el ecosistema web 3 que está creciendo a nivel agigantado, ¿no? Digo, hace dos o tres años atrás. Es difícil imaginarlo, pero la mayor parte de los exchanges latinoamericanos no existían. Y eso a vos te permite generar un layer en relación a cómo crece la infraestructura financiera y cómo esa infraestructura financiera se aprovecha de nuevas tecnologías. Y estas tecnologías hoy nosotros las estamos viendo como web 3 y nosotros basamos gran parte de nuestra tecnología en eso. Pero sí lo que creemos es que hay un movimiento global que nos va a permitir y que nos está permitiendo a nosotros acercar soluciones innovadoras a gente de mercados innovadores. Y ahí es donde, digo, Latinoamérica o hoy en la Argentina hay una oportunidad concreta con esta propuesta como hoy está estructurada Taquenos, pero sí creemos que a nivel regional y global hay un punto de convergencia entre las herramientas financieras que te propone la web 3 y el crecimiento de la exportación de servicios de conocimiento que nos va a permitir hacer una explosión y generar el próximo unicornio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!